Estoy como en droga, estoy en alcohol Ella me enrola estando encima mío En la consola jugamos los dos Está caliente pero siento frío Estoy en sueño, me siento, me siento Cuando despierto, despierto Cuando te tengo, te tengo Cuando te pierdo en el suelo Perder, perder el miedo Me muevo tanto el piso que me dejo en el suelo Deber poder, deber querer ganar el duelo Me encantaría dormir pero me quito el sueño Y no, no sé, no sé si es bueno Pero cuando te tengo arriba me siento en el suelo Go out, don't think, lay down some beers Knock out the fears, don't owe a bad thing You make me feel like it, it's real You make me feel like it, it's real I'm drinking my phone I'm drinking my phone Me di cuenta que el tiempo perfecto es ahora Soy lo que ellos no quieren que sea ahora Soy un mago que camina buscando en su toga La sustancia, un perfume que no tiene aroma Soy el único camino que no tiene aroma Go out, don't think, lay down some beers Knock out the fears, don't owe a bad thing You make me feel like it, it's real You make me feel like it's real I feel like I'm drunk I'm drinking my phone I'm drinking my phone I'm drinking my phone ¡Suscríbete al canal!